¿Exigen la liberación de prisioneros e inmigrantes en riesgo por la COVID-19? New Yorkinos protestaron este viernes frente a la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para exigir la liberación de prisioneros de perfil bajo en el Estado, así como de inmigrantes en centros de detención por el riesgo de contagio de coronavirus. Portando carteles con mensajes como «Los inmigrantes son bienvenidos» levantaron también su voz por otros candentes temas en esta ciudad, como la presencia de la policía en comunidades de minorías o en contra de la reapertura de las escuelas en septiembre por el riesgo que le gana aún que persiste el virus. Según Sergio Tupac, uno de los líderes de la protesta hay que liberar a la población más vulnerable. «Nosotros estamos aquí porque queremos que el gobernador Cuomo saca a las personas que están en las cárceles de los cárceles, porque el coronavirus es muy peligroso para los que están en los cárceles. Y él debe ser la cosa buena y humana, y echarlos de los cárceles y regresarlos a las comunidades, particularmente los ancianos, que ya no van a hacer cosas violentas. Una opinión que comparte Charly Morán, del Grupo Internacional de Trabajadores Clasistas. Que se liberen a todos los detenidos por la odiada racista migra, que es la agencia de inmigración que se dedica básicamente a secuestrar a nuestros hermanos de clase inmigrantes para después deportarlos». Los manifestantes también reclamaron una vez más que se cancele la deuda contraída durante la pandemia por el alquiler o préstamos de viviendas, ya que miles de personas perdieron su empleo durante la cuarentena debido a la emergencia degretada en el Estado desde el pasado marzo.